buen día mi gente central florida aquí carlos román de nuevo desde su super tienda de carros usados universal esta vez presentándole el jeep wrangler 2015 totalmente rediseñado si pueden ver en el frente el grill o la parrilla está conservando la tradición de jeep desde los 40 siempre con la parrilla de barra puedes notar que tienes tu fog lights en este carro para ofroaring no solamente para eso sino también cuando cada vez que tú giras el carro que sea izquierda o derecha en la luz se enciende para darte mejor visibilidad en las curvas en las curvas más cerradas si puedes ver por acá tiene los ojos los aros 18 de fábrica nosotros aquí universal no solamente limpiamos los carros y los ponemos en lotes le ponemos gomas nuevas verificamos le hacemos el cambio aceite pero lo verificamos mecánicamente todas las líneas conservaron la parte de plástico duro para qué es eso eso es para que cuando alguien un shopping car o algo en la tienda te da no te digo ella la pintura te dan el plástico no se te dobla no tienes ningún din en la en la puerta tienen los signal lights en los retrovisores para que de la distancia te puedan ver que vas a virar para más seguridad ahí tienes doblarlo por si acaso te tienes que entrar a tu garaje no tienes espacio y como siempre yo digo los odiosos de walmart que te envidian ahí tienes cuando pasan ok otra cosa tiene acceso solamente tocando el botón no tienes que sacar la llave y nada es próximo lo que le llaman una llave de proximidad solamente presionan aquí y los seguros abren en la parte de arriba tienes un logge rack o lo que se llama este una estación para colocar tu maleta pero puedes colocar hasta 150 libras de peso en el logge rack ok en la capota tienes acceso a la parte de atrás la puerta si te fijas abre casi 90 grados para que tú tengas mejor acceso y de adentro hacia afuera en el vehículo